Honduras es un país ubicado en el corazón de Centroamérica. Su territorio montañoso y la riqueza de sus recursos naturales ofrecen el suelo ideal para actividades agrícolas. Es uno de los principales productores de café a nivel mundial. Más de 200 años avalan la producción de café en Honduras. Hablar de café es hablar de su gente, de ardo trabajo, de cultura y tradición. Es el rubro de mayor influencia en el sector agrícola y un importante pilar de la sostenibilidad económica, social y ambiental del país. Honduras cuenta con sistemas de producción amigables con el ambiente. Se cultiva en 15 de los 18 departamentos del país. Sus volúmenes de producción superan los 5 millones de quintales. Pero su mayor importancia radica en las más de 110.000 familias que se benefician directamente de la producción del grano. De estas, un 92% son pequeños productores. Gracias. 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 Las características territoriales dificultan el acceso a las zonas cafetaleras, convirtiendo la labor de nuestros productores en un desgastante sacrificio. Pero este panorama de tonos oscuros no logra desanimar su espíritu, ya que la misma pasión los ha llevado a buscar soluciones. Gracias. 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 La calidad del café de Honduras es el resultado de la riqueza de la defensa en la de su tierra y del arduo trabajo de su gente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.